Ahora, creo que si ustedes están allí, aunque no veo los comentarios, pero después van a ir apareciendo. Disculpen la demora, tuve que encontrar cómo volver al viejo estilo. Y la pregunta es, ¿cuál será Virginia? Si esta, o la que está allí en el espejo, como Alicia, ¿no? Hello. Allá abajo, ese bulto grande está o mi perro. Así que si ven que si algo se mueve, no sé si decirles que no sería algo sobrenatural, porque posiblemente un perro sea algo casi sobrenatural. Bueno, hoy es 12 de abril. Gracias por estar aquí. Es un tema complejo, es un tema un poco atrevido, pero es un tema necesario, porque les cuento a los del futuro que en este momento estamos atravesando una pandemia, que hace dos o tres meses teníamos otros planes, ¿no? y la vida quiso otra cosa, la vida, los humanos, los hechos. Lo que hay es eso. Y ante eso, yo que soy psicóloga hace 35 años, me encuentro junto con todos mis colegas, muchos de ellos tienen el mismo tiempo que yo en esta profesión. Es la primera vez que nos encontramos ante algo semejante. Y ninguno de nosotros sabemos sobre esto. Y era hora de que el psicólogo no supiera. Es hora de que el psicólogo pueda estar frente a un consultante, frente a un alumno, frente a un grupo, y decir, no sé cómo es esto, estoy tratando de mirarlo igual que vos. Miremoslo juntos, miremos lo que sale de vos, miremos tu dolor, miremos tu miedo, miremos tu enojo, miremos tus planes. Entonces, partiendo de aquí, de este no saber, hay veces en que a mí me pasa como paciente, uno está frente a un terapeuta que no le va a salir con una fórmula hecha, no le va a salir con una interpretación intelectual de libros, le va a salir con la carne viva. Y uno está en carne viva. Todos nosotros estamos en carne viva. Y eso tiene que ser puesto a nuestro favor. Primero, porque todo lo que pasa en esta vida, lo mejor que puede pasarnos es que nos tomemos a nuestro favor, a favor de ser personas más íntegras, más maduras, más felices, diría también. Y segundo, porque en este caso, hay héroes caídos. Hay mucha gente que ha partido, que partió, que partirá. Entonces, que como humanidad nos saquemos comprensión de este hecho, no estaría bien. Es algo que le debemos, ¿verdad? A los que están haciendo los grandes sacrificios y a las familias que están sufrientes, quizás entre ustedes más de uno, así en forma personal. Entonces, me pareció necesario compartirles algunos tópicos sobre la transformación interna profunda. Pero me gustaría ser muy caserita. Me gustaría hablar en el idioma más simple, porque este es uno de los temas más complicados. Y por qué duelen. Porque duelen las transformaciones colectivas y porque las transformaciones individuales duelen mucho. Entonces, antes de empezar prácticamente, les pido disculpas por mis limitaciones. Y es como si estuvieran más bien aquí en casa. No pretende ser una videoconferencia. Pretende ser un videoencuentro. Más bien yo les agradezco estar entrando a la casa de ustedes. Después me van a contar allí y voy a ver cada comentario desde dónde se están conectando. Entonces, tengo aquí, de entrecasa, algunas cositas, como para poder darme a entender más claramente. Cuando nacemos... A ver, la psicología transpersonal, que es aquella a la que me dediqué y me dedicaré toda la vida, ha tendido un puente entre Oriente y Occidente. Entre lo que es ciencia y espiritualidad. Y la palabra espiritualidad la sacó del ámbito religioso. No necesariamente tiene que ver con eso. Adoro la espiritualidad de ciertos seres que se declaran ateos. Porque están tan cerca de lo sagrado, pero no lo saben. Algunos yo se los he dicho. Y alguno anda por ahí. Alguna, alguna querida amiga. Porque el ser espiritual a veces no sabe que lo es. Y en qué se evidencia en sus valores. En cierta pureza que ejerce. En cierta inocencia. En cierto candor. En su entrega. En su bondad. Esa persona en general no sabe lo hermosa que es. Y un terapeuta... Tiene la obligación de aprender para poder decirle a su paciente que es una persona hermosa. Y te lo fundamento por esto, por esto, por esto. Por cuando vos hiciste esto. Por tu padre y lo que vos hiciste al respecto. Lo que hiciste al respecto de mí cuando yo no pude venir. Eso es necesario. Saben, estamos con esta pandemia, pero ya desde antes, empezando a trazar un vínculo cada vez más humano entre el terapeuta y el paciente. Entre el médico y su paciente. Con los médicos entre sí. El médico que era visto y el psicólogo también como algo arrogante. En este momento está con la ropa que usaba mi padre para trabajar en una fábrica metalúrgica. Está en medio de la viruta, en medio del olor que asfixia o en medio de tener que ir a dormir a un hotel porque no quiere contagiar a su familia eventualmente. Entonces, somos obreros. No importa que tengamos un título. Somos obreros. Y si no, debiéramos habernos dedicado a otra cosa. Entonces, desde ese lugar es donde me puedo posicionar. La psicología transpersonal trae entonces antiguas enseñanzas de oriente. Y como quiero hablar acerca de las transformaciones profundas. Tao, ¿querés saludar, mamita? Aquí está. Él es Tao. Pesa 50 kilos y es un gran niño. Un niño camino. Hice unos gráficos muy básicos. No es el PowerPoint que utilizo para dar clases o conferencias. Me puse a dibujar a la tarde y digo, ¿cómo explico lo que quiero decir? Todos ustedes, todos nosotros, como humanidad, como familias, como parejas, como grupos de amigos, en las escuelas, estamos pasando a ser alguien que no éramos. Estamos compulsados a vivir un proceso de transformación que no sabíamos. Y las variables son tan fuertes, golpean tanto en nuestra identidad, que si ustedes están desorientados, es normal. Si sienten caos, es normal. Si sienten desesperanza, esperanza, desesperanza, esperanza, desesperanza, esperanza, según con quién hablen, qué noticias escuchen, y lo que hayan comido y el estado que tengan, es normal. Uno está casi loco cuando las variables se rompen tanto. Y uno tiene que tenerse paciencia. Y tomar la oportunidad. Porque, miren, desde las tradiciones antiguas, cuando uno nace es así. Es así. ¿No es cierto, Octavio? Vos seguiste siendo así porque sos perro. Uno es esencia pura. Se lo simboliza, como el querido Jung decía, con un círculo. Un círculo es completo. Un círculo no necesita nada. Todo está en él. Podría ampliarse. Y la tarea de criar, la tarea de criarse, sería hacer que este círculo crezca, 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 hasta ya no crecer. Que este círculo hiciera intersección con otros círculos. Imaginen que mi mano fuera otro círculo. E hiciéramos intersecciones benditas con los seres con quienes nos vinculáramos, entre muchos. Hoy necesitamos que los círculos hagan intersección. Pero hay un problema con el que nos encontramos. Este niño, imagínense los pequeñitos, aprendiendo qué hace un niño. Es una aspiradora de la vida. Anda mirando todo. Anda oliendolo todo. Y cuando empieza a preguntar por qué, es el momento en que los adultos empiezan a mirar para todas partes y a sentirse incómodos y a decir, bueno... Y ahora los nenes preguntan sobre la muerte. ¿Y por qué? ¿Y a dónde se va? Y les quiero contar que para quienes, a través de atender papás, mamás o niños, hemos tenido vinculación con niños que comprenden lo que es la muerte, inclusive la propia, ellos saben mucho más. Pregúntenle. Pregúntenles qué cree. El niño comprende porque no ha olvidado. Esta es una porción del todo. Cada uno de aquí, ahí la veo a Marcela, ahí la veo a Eleonora, ahí la veo a Patricia, a Cecilia, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, él también, diríamos que es una porción del todo que viene a vivir su experiencia a este plano de la realidad. Vamos a ir ya a la pandemia, pero acompáñenme con este primer momento. A diferencia de otros animales, nosotros los animales humanos, fíjense, un perro es adulto entre el año y los dos años. Es decir, que ya está listo para irse por sí mismo, puede procrear, va a andar bastante libre y va a tener cierto dominio de su propia vida. Un gato también. Un potrillo ni bien sale de la panza de su mamá, donde estuvo 11 meses, las patitas le tiemblan y ya va a buscar la teta de la mamá. Ya tiene cierta posibilidad de elegir, cierta independencia. ¿Qué nos pasa a los humanos? El cerebro de un humano tarda 30 años en madurar. Es decir que, aunque podemos procrear desde la pobertad, se alcanza cierta madurez en la tercera década, en el entretanto, a diferencia de otro animalito, el ser humano recibe tantas presiones para no ser esto. Y si el adulto que lo cría, si la escuela que lo educa, si los medios que lo informan, no cuidan esto, va a recibir presiones, va a recibir presiones para no ser eso, para ser un poco más así, porque sos demasiado introvertido. Así nadie te va a querer con ese carácter, toda metida para adentro, toda enroscada. Así, pero mirá cómo sos, mirá cómo sos. Vos tenés que desarrollar esto, vos tenés que saber vender tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa que tenemos sí esto, flechas que nos piden que seas más del otro y un poco menos de esto, y un poco más. Así que nos elongamos para cumplir expectativas de la sociedad, de quienes quisiéramos que nos quieran, de nuestra pareja, de nuestra familia. Entonces nos hundimos un poco, porque esto es que debiéramos ser un poco menos. Esta flecha presiona para que seamos menos así, en tanto que seamos un poco más así. Y así cada flecha nos va pidiendo, en cada situación que nos exponemos, hay una exigencia, nos demos cuenta o no, de que el pequeño círculo que la naturaleza había tenido así, empiece a vivir un sinnúmero inagotable, inacabable de presiones. ¿Saben qué va a pasar? Esto. Esto va a ser aquel círculo. Esto va a ser esto. A medida que los años pasen, nos vamos a mirar al espejo y no vamos a saber quién es este. o peor, vamos a creer que éste somos nosotros. Pero si ustedes están aquí y les interesan estos temas, estoy segura que es, porque desde el fondo esto nunca, nunca aceptó ser enterrado vivo. esto siempre quiso expresarse. Esto que es el sí mismo de Jung, esta esencia, esta porción del todo, siguió pujando. y la vida decía, no, así no, así, mira que eso raro vos, no encajás en ninguna parte, no encajás en, así no vas a hacer nada en esta vida, no vas a hacer nadie en esta vida. Entonces uno arma esta personalidad. ¿Y saben qué pasa? Que para poder ir estirándonos y achicándonos, pagamos un precio muy alto. El alto precio es una profunda tristeza. ¿Y saben qué nos pasa? Nos extrañamos a nosotros mismos. Creemos que es porque no tenemos pareja. creemos que es porque nuestra hermana no nos llama. Creemos que es porque no somos lo suficientemente exitosos. No. Hay tristezas profundas que son porque éste pide que viva su vida. Que viva su vida. La personalidad que armamos no le sirve a esto. Esto sabía qué destino venía a cumplir. éste está viviendo el destino impuesto desde afuera. ¿Y saben qué pasa? Para poder llegar de eso a aquello lo que hicimos fue negarlo todo. Hay un mecanismo, existen muchos mecanismos de defensa para la psicología, ¿saben? Sé que muchos son colegas y de esto saben más que yo. pero hay un mecanismo que aquí es clave y que la situación de pandemia viene a patear el tablero y a desbaratar ese mecanismo. Ese mecanismo es poderoso. en nuestra vida personal nos lleva a los más tremendos autoengaños. En nuestra vida colectiva nos lleva al abismo. Antes de la pandemia Greta Thunberg y los que saben de cambio climático dicen y es en serio son científicos serios de eso yo sí sé porque escucho y estudio que tenemos planeta nada más que hasta 2030 simplemente se están disipando el asunto se están disipando de otra manera y de una manera que parece que hace que todo lo viviente pueda salir porque nosotros nos metemos adentro. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es negación y acá tengo otra cosita otra cosita se las voy a mostrar de cerquita este es un regalo que me hicieron hace muchos años de aquí salen pequeñas galletas tuve una paciente hace muchos años argentina cantante lírica que a lo mejor está por allí querida Silvia y yo le conté a ella que lo que pasaba a los seres humanos referido a alguna historia que me había contado yo lo había visto ilustrado en mi gato Merlín mi gato Merlín era así un garfiel gordo medio humanoide como tantos gatos y lo había encontrado arriba de la mesa donde estaba abierta abierto el frasco de galletas y tenía la mano así con su uña tratando de agarrar alguna galleta y lo que estaba haciendo fue la solución perfecta vio que yo llegaba y que hizo simplemente encontró como hacerme desaparecer cerró los ojos a medida que yo me acercaba él cerraba más los ojos y su expresión era cada vez más apretada pero seguía hurgando las galletas por eso tiene la patita tapándose así y yo le dije Silvia esto va a ser material didáctico para siempre como ves cumplí este mecanismo de decir si no lo veo no existe es animal es primario en nosotros ahí está buscando subordenta o volteando almohadones es primario en nosotros cuando nosotros no queremos ver reforzamos la manera de negar eso que está pasando entonces si está pasando pero es nada más que ahora si ya sé que no debiera comer esto pero bueno no importa me gusta después tengo pensado para el 2020 cambiar mi alimentación o a quien no le ha pasado que pudiera sucederle que alguien le está mintiendo y la última persona en darse cuenta es uno mismo porque uno pretende no ver subliminalmente ingresa la información pero prefiere no verla no verla entonces nuestra vida es como una balsa que está yendo por las cataratas hacia las cataratas por el río pero queremos ignorar y no escuchar el agua queremos que cae queremos imaginarnos que vamos en torno a otro destino y en este momento la pandemia parece haber enlazado la balsa y haberla puesto en la orilla del río y nos ha volteado y nos lamentamos porque estamos allí varados en un lugar extraño sin saber bien qué comer ni qué hacer pero lo que sabemos quizás no el que va arriba de la balsa es que la balsa iba a caer por las cataratas la humanidad va hacia un abismo y esto no es apocalíptico esto es ciencia en este momento algo nos amarró y nos metió para adentro algunos han caído por la catarata y al meternos para adentro saben lo que puede estar pasando que al suspenderse todos estos requisitos de la vida muchos de ellos quedan suspendidos lo que acontece es que nos vemos y decimos no sé si soy este me siento extraño creo que no quiero vivir más acá o sea al principio ante una situación de cuarentena de aislamiento de no poder tocarnos hacer lo de siempre estar juntos los que nos amamos de no poder hacer nuestra libertad se detiene todo pero se detienen también esas presiones quedamos desnudos de nuestros disfraces habituales y lo que nos acontece entonces es que este empieza a aparecer aparece en sueños o aparece en anhelos aparece en replanteos este puede estar diciéndote ahora por qué por qué dejaste de hablarte con ella con aquella vieja amiga con quien viviste tantas cosas llamala llamala este viene en la noche recordarte que no pediste disculpas por algo que hiciste y a la mañana te despertás y sentís la necesidad de dejar un mensaje de buscar a la persona de pedirle disculpas esto viene a recordarte tu vocación viene a recordarte que no estás desconectado de los demás y quizás nazca la necesidad de servir y quizás te anotes en un plan de ayer escuché un programa de radio en el cual en la ciudad de Buenos Aires se ha hecho un plan de cuidar a los mayores se anotan voluntarios y alguien adopta temporariamente una persona mayor para ir a hacerle las compras llamarle leerle por supuesto que no hay contacto físico directo entonces entrevistaron a una chica joven y a su beneficiaria digamos o mutuamente beneficiarias la señora mayor que era ayudada por esta chica y hablaban con tanto amor la una de la otra ¿por qué? porque había esencia pura no estaba la cáscara de la personalidad servicio puro vulnerabilidad recibida y también seguro que reciprocidad seguro que esa señora le dice cosas a esa chica que esa chica necesita escuchar pero ya de por sí servir es reconectarse con eso profundo la pandemia nos hace darnos cuenta de que este mecanismo no sirve más de hecho al principio muchas personas se sumergieron en la negación yo he sufrido horrores de personas acerca de personas cercanas que decían no pasa nada no pasa nada que es un dicho muy argentino pero que en cada país debe haber su manera de decírselo y yo sí sabía que pasaba porque tengo alumnos en todo el mundo los alumnos online están en España están en Italia sabía que pasaba ahora todos sabemos que sí pasa y al levantarse la negación y ver vemos cómo está siendo nuestra vida y como dije en la última charla que está subida a Youtube si quieren verla hay dos charlas subidas sobre el tema de la pandemia podemos tomar para los que tenemos la gracia de estar en vida en esta Pascua de estar vivos tomar este momento como un retiro los que tenemos la suerte de estar en casa aunque estén conviviendo con quienes no quieren aunque estén en un lugar reducido aunque estén como sea que estén necesitamos ser maduros y saber que esto es un retiro puede serlo y un retiro lo que hace es reforzar un proceso de transformación que funciona más o menos así la transformación decía Jung Carl Jung fue un psiquiatra suizo que murió en 1961 el año en que yo nacía y él no se enteró que dio piso a que todos los demás buscáramos un techo a través de sus estudios recién hoy se lo aprecia y se lo entiende mucho más él no sabe cuánto nos acompaña tantos años después Jung murió longevo y estudió tantas cosas que no se puede creer que haya hecho eso y entre las cosas que estudió estudió la simbología de la alquimia no el proceso en sí ingenuo de mezclar cosas o de tener un amuleto que te protege sobre no, no no se trata de eso son símbolos el símbolo es que esto cuando nació cuando nace esto es oro esto es oro pero lo perdemos y la vida oficia de horno los procesos que nos compelen a una transformación los duelos las pérdidas de un lugar de trabajo las transformaciones del cuerpo que no siempre son bienvenidas el tener que exiliarse de su propio país lo disruptivo de que alguien se nos aparta de nuestra vida sin nuestra voluntad el cambio el tener que retirarse de un trabajo que uno ama los cambios los procesos van haciendo que la vida se convierta en un horno y en ese horno hay un fuego en donde sentimos en algunos momentos que nos quemamos vivos en este momento por primera vez en la historia de la humanidad estamos todos en el horno los ricos y los pobres los de tal etnia y los de tal otra no hay muro que se pare no hay diferencia en ese sentido en la pandemia entre el desterrado que busca donde ser recibido y el recibidor que no lo quiere recibir todos nosotros estamos expuestos y eso es un horno en el que nuestra especie es como un único ser que se estuviera cociendo en ese horno en ese proceso individual y colectivo decía Jung se pasa por tres fases la primera fase se llama nigredo y puede ser que muchos de ustedes estén atravesando distintas fases a la vez el nigredo es que uno ve todo negro que la presión es tanta la oscuridad tanta duele tanto hay mucha confusión hay mucho caos hay sensación de pérdida hay sensación de irremediabilidad y hay veces en que en psicología uno recibe a un paciente que está así y yo diría levante la mano quien no estuvo alguna vez así solo que ahora el horno está encendido a la vez para todos el nigredo entonces es lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma no se sabe hacia donde va y yo diría que es como si caváramos y sintiésemos que vamos en un túnel pero cavando hacia abajo cada vez más hundidos cada vez más llenos de tierra cada vez más oscuro cada vez más lejos de la luz y no sabiendo hacia donde estamos yendo pero lo que Jung nos dice es cuando habla de psicología y espiritualidad que no es un túnel hacia abajo que es un túnel así es un túnel no es un pozo de hecho lo otro sería un pozo esto es un túnel está oscuro duele está húmedo pica hay alimañas quema tengo miedo pero lo único que queda es seguir cavando entre todos cavando entre todos y esa presión del nigredo tiene un momento y llegaremos a ese momento que no se trata solamente de que aparezca un remedio no se trata de que aparezca la salida de la cuarentena se trata de que aparezca y ya están apareciendo señales de conciencia de compasión de que cuando salgamos en vez de estar con el celular alienados con una serie tras otra querremos desesper querremos desesperadamente el verde vamos a querer abrazar a nuestros seres queridos que no lo hacíamos cuando estábamos al lado de ellos vamos a querer estudiar eso que como estábamos aburridos nos pusimos a leer y decimos esto es la vocación de mi vida no sé cómo voy a hacer pero voy a tratar de aprender esto vamos a aprovechar la vida porque estamos confrontados con que el próximo muerto podemos ser nosotros no lo sabemos puedo ser yo y eso es una buena mirada para vivir de verdad entonces en ese momento en donde uno empieza a percibir que el horno quema pero podría tener un sentido que es que se derrita la escoria que se derrita lo postizo que se derrita aquello que había tapado con sus exigencias al oro que vuelva el oro el plomo el ego necesite disolviéndose y cuando empezamos a entender el sentido de ese proceso personal y colectivo cuando empezamos a replantearnos si amamos a quienes tenemos cerca si tenemos lo suficientemente cerca a quienes amamos si nuestra vida así como la hemos armado tiene sentido en el nigredo queremos hasta morir nos haría un favor alguien que nos tosiera en la cara en el nigredo hay quien intenta suicidarse porque cree que suicidarse lo va a devolver a esto pero esto cuando consigue un cuerpo humano sería absurdo conseguirlo para quitarse el cuerpo porque quitarnos la vida no podemos nos quitaríamos el cuerpo que es lo único que puede morir mientras tenemos cuerpo hace falta ir adelante y comprender el proceso completo cuando empezamos a tener activo porque alguien nos lee algo nos dice algo hacemos una práctica y vemos algo seguimos cavando pero en el túnel empezamos a ver que hay una luminiscencia ese momento se le llama albedo porque vemos el alba en medio de la noche y está difuso y todavía hay humedad y duele pero saben que a diferencia de un proceso personal yo les pido ahora que cierren en un instante los ojos traten de sentir a los compañeros de esta experiencia en este momento somos 175 es posible entonces que seamos unas mil personas 1500 cada uno cavando su túnel cada uno en su esfuerzo cada uno como si fuéramos todos hacia el mismo centro como los rayos de una rueda que confluyan en el centro todos solitarios cada uno en su prueba cada uno en su dificultad cavando el túnel pero allá a lo lejos se ve una luz y ahora sé que no estoy sola ahora sé que hay otros haciendo el mismo trabajo que yo y los siento están cerca de mí escucho sus uñas en el suelo cuando hago silencio escucho sus esfuerzos escucho que con los dientes están tratando de abrirse camino hay gente grande hay gente adolescente hasta hay niños tratando de abrir un poco de luz y ese es el albedo presentir que vendrá un alba ya no hay desesperanza ya no hay desesperanza y podemos sentir a todos los demás así como en una inmensa rueda de inmensa cantidad de rayos todos pujando en la misma dirección y pueden sentir la etapa siguiente del proceso imaginen no sé cómo que se abriese finalmente el túnel y en el centro hay un círculo muy grande en un bosque y nos encontramos todos algunos nos conocemos entre nosotros estamos todos con los pelos parados llenos de tierra de barro pero hay sol hay un sol de mediodía y todos sabemos de dónde venimos y todos nos podemos dar un abrazo y todos nos miramos a los ojos y sabemos que hemos pasado por un sufrimiento similar y que hubo algo heroico en esa soledad y en ese seguir cavando y en ese no seguir negando sino mirar la verdad de frente y mirar y decir he tenido una vida inútil y no la quiero más así he comido cualquier cosa hasta aquí y ahora no quiero más alimentar a mi cuerpo de esa manera no lo merece pobre cuerpo y uno se encuentra con alguien que creyó su enemigo por una ofensa vana y ahí está y lo abraza y le voy a pedir ahora a cada uno de ustedes que abramos los ojos esto no es un cuento esto es más real que cualquier realidad no porque lo diga yo claro porque ha sido así muchísimas veces en cada punto de inflexión de la evolución de la evolución colectiva solo que recién ahora nosotros los humanos podemos tener estos medios que nos permiten esto intuirnos sentir a tela entrelazada con Paola y a Eugenia con Rocío y a Sol y a Tao y a los animalitos de ustedes y los familiares de ustedes los que están criticándoles a ustedes por estar viendo esta charla con los que se les han unido porque los comprenden todos cada uno con lo que tiene tratando de abrir camino en el túnel esa etapa en que salimos y el alba ya se realizó se llama rubedo en honor al rubí es una piedra preciosa es en verdad los budistas le llaman la conciencia diamantina ¿qué es un diamante? ¿qué fue un diamante? carbón carbón sometido a qué? a presiones a presiones a presiones y a través de los siglos esas presiones hacen que el carbón en vez de volverse más oscuro se vuelva un diamante ¿qué es un diamante? carbón más presión más tiempo la conciencia diamantina es la que se supo capaz de atravesar esa prueba es la que se supo capaz de transformarse y transformarse ¿qué es? morir morir sin perder el cuerpo morir en esta vida morir a lo viejo fíjense ustedes en distintos textos de diversas tradiciones se representa esto de lo que estoy hablando como en la antigua manera de hablar porque ya no hablamos de hombre como genérico de humanidad pero voy a usarlo así con vuestro permiso incluye a la mujer el hombre viejo y el hombre nuevo el hombre viejo y el hombre nuevo dentro de mí hay una Virginia vieja condicionada antigua y hay una Virginia nueva que es la que va apareciendo por el continuo trabajo sobre sí yo no soy una maestra iluminada soy una obrera de estas cosas como mi papá era obrero de los metales y mis abuelos y mi madre de la tierra porque eran campesinos mi ser obrera es ser obrera de estas cosas entonces coexisten dentro de mí cosas viejas que ya no me sirven que son antiguas que son disfuncionales en una Virginia que es la versión 2020 de esta Virginia entonces necesitamos tenernos paciencia para ir discerniendo en esta transformación a la que este retiro a lo que la vida nos está forzando es un retiro compulsivo como dice un amigo muy querido un retiro compulsivo en donde no tenemos opción pues no tenemos opción miremos para adentro y mirando para adentro y pasado el primer la primera negrura podemos empezar a decir ¿qué es lo nuevo que está queriendo nacer en mí? y ahí sale la Virginia vieja a querer tener todo bajo control y digo no eso es viejo y como a lo mejor alguien convive con alguien difícil y están tratando de que la convivencia sea también un retiro cuando uno está en retiro salvo que se vaya a un retiro de soledad con frecuencia conviven muchos días a veces meses con gente que no necesariamente le cae simpática son compañeros de retiro y con frecuencia los que más rechazo nos producían eran los más necesarios imaginemos por un instante que están conviviendo con las personas necesarias exactamente aquellas con las que la balsa fue rescatada con todos ustedes arriba y tienen que estar en esa casa o en ese pequeño departamento y hace mucho ruido aquel y este duende hasta cualquier hora y ha dejado la mitad de la comida y el otro no ha sacado la basura hace falta quietarse por un instante y sentir que ellos también están cavando su túnel ellos también están confundidos esto no significa aceptar el maltrato esto significa en algún momento quedarnos al desnudo y poder decir estamos confundidos estamos asustados entonces poder decir disculpame que te levante la voz es un exceso no sos vos yo estoy preocupada porque no alcanza el dinero yo estoy así y vos hacés de parrallos y yo hago de pararrayos tuyo cuando estás asustado o tenés ansiedad serenémonos respiremos juntos busquen el modo de respirar juntos no es un lugar común no es un lugar común es simplemente un modo de decir la vida nos reúne aquí como esos maravillosos niños creo que fue en algún lugar de Asia perdón que ahora no recuerdo si fue en Filipinas o donde fue que se rompió la tierra y quedaron con su profesor quince días en la oscuridad en un hoyo donde el agua podía subir se acuerdan de haber sido el año pasado el anteaño y el profesor que les enseñó les enseñó a estar serenos a saber que eso iba a pasar a respirar a meditar ustedes que creen que esos nenes se amaban incondicionalmente entre sí no eran niños necesitaban cosas no tenían alimentos no estaban con sus papás que había alguien que traía un poco de quietud entonces si ustedes pueden ser el que lleve quietud busquen leer juntos busquen algún viejo libre busquen cuentos por internet busquen un juego juntos un juego de preguntas prometo esta semana regalarles un juego de preguntas ya veré el modo busquen manden un mail al centro transpersonal vamos a regalar un juego de preguntas para que ustedes puedan en el retiro conocerse más escucharse mejor ensayar con los cercanos pedir disculpas decir gracias recordar buenas cosas del otro cada fin de año saben con mis pacientes yo lo que solía hacer era hacerles yo el balance del año y en general ellos no recordaban empezaste el año de tal manera hiciste esto lograste lo otro te acordás que fuiste y llamaste a tu primo y le dijiste lo que había pasado cuando eran chicos y cuánto te dolió tuviste la valentía de hacer eso y luego pudiste hacer este cambio y cerraste aquel trámite y cerraste aquel trámite que quedaba inconcluso que estás ahora ahorrando para tus viajes etcétera poder ponderar el logro del otro decirle al otro lo que amamos de él aunque no sea nuestro ser preferido del mundo no importa lo que yo les puedo asegurar es que si uno hace eso salvo que uno esté con alguien muy enfermo del espíritu y no sé todavía si uno ejerce esa gentileza si está solo a través de los medios tecnológicos y si no en la convivencia poder resaltar lo amable ser un activista de la gentileza en un ámbito hostil cuando el ámbito es hostil lo revolucionario es ser gentil pero el ego dice no porque él dijo que iba a traer pero no trajo y se comió mi comida y yo le dije que no la tocara silencio hagamos de cuenta de que fuéramos a ser los próximos en morir no por ser morbosos sino por poner en escala las cosas que es lo verdaderamente importante y vamos a aprender que podemos decir te pido por favor esto no porque me hace poner mal me molesta pero eso es mucho más fácil si vamos dándole al otro la palabra amable si podemos tomar un libro y leer entre todos un cuento me gustaría que leas vos ahora un momentito que lindo que lo dijiste ese párrafo lo podés decir de nuevo podés decirlo de nuevo por favor y el otro que lo pueda leer verdaderamente poder hacer comunidad de eso que que nos tiene juntos estamos todos bajo presión y podemos salir transformados que la salida del túnel nos encuentre más sabios y no como dicen los memes de humor que de los cuales yo también me río más gordos más sedentarios más adictos a las series de TV y no sé cuántas cosas que esto sea un retiro que podamos volver a este y a ver al otro así les ha pasado que el otro se volvió así pero ustedes lo conocieron así y lo siguen viendo así un hijo una hermana una amiga que entra en una relación donde se va sobre adaptando de esta manera y uno sufre porque sabe que esa persona es esto y se está convirtiendo en esto otros han sufrido por nosotros porque hacíamos la gran negación esa gran negación de decir no pero él es divino no pero a mí no me hace nada tomar esto no pero sí sí necesitamos recuperar la forma original si uno empieza a mirar para adentro y aprovechar este retiro para volver a ser alguien que vuelva a su propia tierra la tierra no es la patria la bandera esta es mi tierra la de cada uno de ustedes es la propia tierra cuando soy este soy extranjera de mí me he quedado sola de mí y necesito volver a esto porque esto si no me va a avisar con síntomas me va a pedir desesperadamente en el idioma que pueda que me acuerde de lo que es realmente importante ¿qué tal si la generación larga generación que atravesó la pandemia del 2020 saliera del túnel hacia el rubedo a ese centro más sensato supiera decir que no supiera proteger a la tierra supiera tomar lo justo supiera no gastar en banalidades supiera dar por derrame aquello que le sobra y le sobrara tiempo por no tener que pagar en tarjetas de crédito algo que no le importa a nadie algo que le vendieron estos que les dicen estirate estirate porque si lo querés tenelo como suele decir el banco en donde sin más remedio opero yo si lo querés tenelo claro lo paga papá noel es tiempo de mi vida y si fueran mis últimos días los donaré para pagar eso que no necesito la transformación es dejar de ser extranjeros de la vida extranjeros de sí mismo y me gustaría compartirles redondeando este encuentro un poema como la otra vez me puse a obligar y encontré un poema quería buscar algo que hablase de esto y encontré un poema que escribí el año pasado ¿saben? pero no me acordaba que estaba lo escribí para un libro que quedó varado a punto de ser publicado y en algún momento saldrá morir y renacer es renunciar no es el poema todavía renunciar es reenunciar cada feria del libro yo me decía y otra feria del libro donde no hay un libro mío y otra feria más y otra feria más y lo gracioso o tragicómico esta vez estaba el libro pero no había feria porque hay pandemia y dije y la verdad que bueno no me importa no me importa no tiene importancia no tiene relevancia para mí y me dio gusto porque no necesité eso el poema se llama Extranjero de mí como algunos poemas salen así en masculino cuando yo por dentro me siento femenina mi ser es femenino pero también tengo mi capacidad de ya no tanto físicamente de trepar por los árboles o remar arriba de una piragua o echar leña pero algunos poemas como este salen en masculino y se los voy a convocar extranjero de mí y habla de esa sensación de estar solo en el proceso de muerte hacia el renacimiento de uno mismo que es eso la pascua pasar de algo viejo a lo nuevo y poder ver que en lo nuevo que hay en mí de ratos aparece lo viejo y no elegirlo para no ser extranjero de mí y dice donde mis huesos de pájaro cansado habrían de reposarse finalmente tanto me anduve extraviado en tanto cielo tanto fue tanto el dolor y la fatiga tanta la injuria tenaz y la epopea que me creí condenado sin bandada solo surcando viento a contrapecho solo nómade sin nido ni guarida solo sin poder llegar al horizonte que escapaba de mí siempre hacia más lejos jaulas más jaulas más jaulas menos cielo jaulas construí imaginando barrotes mi libertad la vendí sin cobrar precio y cuando quise emigrarme ya era tarde sin embargo el recodo de la vida vienen y van y aquí estoy viendo vuelvo vuelvo a mí de donde nunca quise irme me esperé a mí mismo y sí hoy me he llegado en este mi campo santo de derrotas se abrió la flor que creía no nacible como un pájaro de estreno que se asoma cuando el huevo original se hubo rasgado y al extender mis alas que suponía mutiladas arrancadas por los crueles estaban sobrevividas al presidio a las masacres a la exclusión y a todo no lo sabía me creí desalado hasta que supe de las alas tuyas y me migré del reino de los mudos al del que canta coral versos de todos no estaba muerto lo que morir no sabe extranjero de mi fui hoy soy mi patria bien querida gente ahí te veo Manrique para renacer hay que morir Manrique Daisy renacidos miren Manrique y Daisy sé que lo puedo decir son papás de Manrique que hace nueve años a sus nueve años partió murió en un accidente Manrique y Daisy murieron también a eso y querían morir a eso porque es lo que le pasa a un papá a una mamá que tienen una vida preciosa y de pronto se rompe y lo que hicieron pero renacer y en Costa Rica acompañan a familias que han perdido a sus hijos se puede renacer se puede recobrar las salas que uno creía mutiladas se puede son alas de esperanza se puede cada uno allí contará su historia cada uno dirá por qué está aquí por qué eligió estar este rato de domingo de pascuas aquí cuál es su renacimiento yo voy a leerlos leeré cada comentario cuéntenme de este y seguiremos cerca el domingo que viene espero estar otra vez con ustedes les iremos avisando a través de la página del centro transpersonal de buenos aires gracias por poblar este espacio gracias por seguir estando por dar sentido a seguir acabando el túnel salgamos y démonos un abrazo hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.